Andamos flojos de driplen Bueno, esta noche vamos a hacer un ejercicio de mirar teóricamente mirando desde un revista de la salud teórico y la política a un personaje que fue práctico político que no se dedicó a la teoría que no hizo clases en la universidad y escribió libros de teoría política como John Williams yo les decía las noches pasadas uno tiene la impresión cuando trabaja teóricamente sobre los textos del curso sobre su discurso, sobre lo que él recuerda lo que él publicó, lo que él declaró o lo que se ha dicho sobre él uno tiene la la impresión que está frente a que se tomó muy en serio lo que es la construcción de la política que habitualmente es una frase vacía todo el mundo, mucha gente la usa sin buscar el sentido que la frase puede y debe de dar todo el mundo dice, todo el mundo, mucha gente le dice la realidad social es una construcción la política es de organizarla, es de construirla pero poca gente saca las conclusiones prácticas conceptuales, teóricas de esa afirmación es uno de ellos uno tiene la impresión cuando lo ve de que se encuentra un gran maestro de la política yo no podía conocer su búsqueda de saberes respecto de cómo se cambia el mundo hay en Cook como en Gramsci y en Benjamín esa pasión por la práctica del cambio social justo hay en Cook como en Gramsci y en Benjamín una pasión por asumir la experiencia en el cuadro por hacerla suya nuestra por compartirla y encontrar en esa asunción de la experiencia los criterios de valor que permiten distinguir lo que vale de lo que no vale lo que está bien de lo que está mal lo que es eficaz y lo que es un error y un jacaso y mi capa la acción es que todo político debe hacerlo y se tomó en serio entonces uno encuentra en Cook en esto esa pasión en el fondo por la bolita como un saber práctico como un saber que adquiere la gente cuando lucha cuando quiere cambiar su situación en un sentido de mayor justicia de democracia y de libertad y en general a Cook se lo lee si es que se lo lee 40 años y algo más después de su muerte se lo lee con un formato bien de arena o de vida ejemplar se lo usa casi para la propaganda política pero un poco lo respeta lo suficientemente para encontrar en esa experiencia de lucha y de pensamiento en su existencia su vida para encontrar en esa experiencia un valor de saber que podamos oír vivir y podamos hoy construir este tipo de interpretación a unos colegas más de una vez les ha resultado sorprendente dos textos dos textos de laquillos con mayor pretensión que laquiva ideólica vamos a examinar o vamos a hacer referencias que están en los apuntes que ustedes quieren uno un texto famoso editado por un libro o aparte ineditado y reproducido por mucha gente que se llama Apuntes para la Milenares escrito en 1964 lo mostramos en 1965 también famoso Peronismo y Revolución son dos textos en los cuales se esfuerza por encontrar el sentido y por encontrar el concepto y las ideas adecuadas a la práctica política que está llevando a dejar en momentos en que el país está pasando una situación muy oscura desde el punto de vista de cualquier análisis de intervención militar y de proscripción de una buena parte de la organización popular organización política popular que está en el peronismo en momentos entonces que era muy difícil tanto para la academia como para la práctica hacer esfuerzo de pensar una pregunta en esos textos que tuvo una preocupación centrada ilusiosa rigurosa por pensar pareciera que siente el orgullo del pensar como se dijo una vez que sentía Adán Artes a quien todo el mundo conoce como teórica como todo el mundo se la conoce como teórica en peronismo en apuntes para la bilinancia ya en la primera página cuando todavía no empieza a desarrollar el orgullo con análisis que enumera cinco heces de calidad geórica que vamos a examinar en una página un poquito más tan puesta como cinco conceptos difíciles de tratar por cualquier estudio o cualquier analista la primera o el primer punto que vamos a ver con cierto detalle es la tesis de que la información política es un derecho de la masa menor la segunda es que el conocimiento social se rige por el principio de la organización y el combate la tercera razón que la dirección política de todo movimiento debe construir siempre una síntesis esclarecedora y rellam la cuarta que la teoría política es un aumento de la potencia de las masas ya lo vamos a ver se tiene una página en una página y media ideas perfectamente distintibles unas de otras cada una candidata de esa energía información conocimiento dirección teoría la quinta que la conciencia es un proceso de transformar el mundo veremos una información esto va a ser 50 años atrás hoy te entiendes la información y tu procesamiento y tu tecnificación y tu identificación es un dato fundamental para cualquier práctica social que es un lugar común que ha hecho hasta 50 años atrás información conocimiento dirección teoría conciencia todo el enfoque que ilumina esa podríamos decir esa esquema ese menú conceptual esa constelación conceptual como se diría hoy todo el enfoque está en la tierra desde la idea de que la tarea es hacer la revolución por parte del movimiento popular que para él expresa es peor la revolución social dice no es un orden ideal fijado por nuestras preferencias el revolucionario no actúa por gusto no es tan la lucha política porque encuentra que allí está bien y que le gusta sino que responde a una necesidad y se ve técnica económica del país para realizarse como identidad nacional esto se está diciendo hay que hacer un cambio en profundidad para existir como país en ese sentido hay un parámetro muy fuerte y él había leído y con que se le haya ido grande en sus escritos Ganchi también que le contaba ayer había tenido que poner como respectiva de la revolución la necesidad de construir un país que no existía salvo en los recuerdos y realizarse como identidad nacional y por tanto dice todo ilumina todo lo que el que está tratando de estar como la visión que tiene más general que el movimiento popular que debe hacer la revolución debe construir una nueva visión del país lo que hoy diríamos hoy diríamos en el lenguaje de hoy un nuevo sujeto de la historia una nueva una nueva visión del país la identidad nacional que se requiere de construir esa nueva visión ese proyecto del país nuevo que establezca correspondencia entre las luchas del pueblo sacrificadas negadas difíciles como son y una estrategia de poder casi grita escribiendo a nadie se le pide que nos ponga el poder mañana ni pasado tenemos una estrategia de poder de ser esa estrategia y de esa visión del país que podremos construir una realidad distinta en el país en que vivimos la vida ha interrumpido mucho estos días si me haría grito y esta mujer no se puede me llevará el único que me interrumpió a la vida es decirme que quería tomar información conocimiento dirección teoría consciente como está así una neta distinción por el izquierdo de la marxista clásica para la cual la revolución era un asalto por el repentino totalizante y liberalizante de un día para otro para él sin embargo es un proceso de largo plazo es una estrategia que tiene el proyecto es una militante es una teoría es una militante es un impulso es una decisión de la voluntad política y de la implicación del conocimiento de la realidad a mí me gusta hacer en esta parte una reflexión sobre esta idea de revolución de Kuk utilizando un estudio de Nicolás Asturio un intelectual que se reconocía el heredero de Kuk que murió hace 3 o 4 años que se preguntaba si la revolución en un último libro que publicó no acuerdo como se llama las cuestiones de la realidad casullo se preguntaba si la revolución es un pasado si la revolución quedó en el tiempo ahora mirando ahora las cosas ¿quién van a creer? y uno puede decir si es cierto que no el pasado la revolución pero continúa en el pasado está presente está presente todos nosotros la respuesta de Cielo Asturio es completa la revolución es un pasado si se la entendió como una teología política como una imagen del paraíso para lograr con la política como el cielo como muchos revolvereros entendimos me incluyo durante el siglo oeste la revolución iba a liberarnos en la vida de todas las explotaciones dominaciones excursiones imaginaciones cuando lo hicimos no jugamos no ocurrió casi en ninguna de las experiencias revolucionarias conocidas ni en la soviética ni en la cubana ni en la vietnamita ni mucho menos en la nicaragüense para hablar de las americanas ni en la chica a propósito de la vietnamita eran gritantes maoístas esas liberaciones ese fin de la exclusión la revolución que vivimos en el siglo XX no lo hizo ese castillo se pregunta con razón si pensábamos la revolución teológicamente como que íbamos a salir del reino de la miseria y de la aclaración y entrar en el reino de la libertad entonces si se puede decir que la revolución fue un mito del siglo XX en el pasado también uno podría decir dice Casullo que si entendíamos la revolución como la organización de los más enterrados es difícil pensar que se realizó pero ahí es más complejo es difícil pensar que quedó en el pasado porque es más complejo efectivamente las revoluciones fueron ser como organizaciones de los más enterrados los que más adelante llama simplemente los más cuando revisaban algún temión creía que faltaba algo en la oración los más que los más hasta muy muy castellano además ese castellano que se puede decir como él decía representamos a los más no falta ningún predicado ni ningún temión entonces efectivamente las revoluciones habían sido habían organizado a los más enterrados dice Casullo pero hoy los países son países de clases medias más que países de los más enterrados entonces el conflicto político social la lucha de clases como se decía en el tiempo pierde densidad pierde con crítico la revolución ya no es un dato absoluto en las manos prometeicas las manos que anuncian el futuro desde los rústicos y los simples como le llaman a suyo a los más entonces si pensábamos la revolución como la organización de los más postergados que hubiera quedado la revolución en el tiempo de Jusco o que tuviera hoy en actualidad era una respuesta era una pregunta y una respuesta compleja y si pensábamos la revolución de modo más restringido dice Casullo como una revolución simplemente anticapitalista es decir que destruyera el sistema capitalista progresivamente o de un acto revolucionario hoy sin duda en muchos países se señala resistencia pensar la revolución como destrucción resulta poco convocante para la masa social poco convocante para la amplitud social que debe tener el movimiento revolucionario pensamos la revolución entonces de un modo instrumental como introduciendo una forma anticapitalista para él le parecía que era un modo de pensarla superado pero si pensamos la revolución no como teología o no solo como organización de los más postergados y ni siquiera como el instrumento por excelencia del anticapitalismo si pensamos la revolución como una iba a ser la palabra super super de la que saca suyo una palabra complicada en el lenguaje político argentino chileno brasileño y uruguay si pensamos como la posibilidad de que en la práctica se vayan invirtiendo los valores se vayan equivocando los valores tradicionales y se los vaya poniendo en otra parte estamos haciendo un cambio que es muy profundo nada menos porque en la práctica los valores tradicionales se vayan invirtiendo los vayamos invirtiendo los vayamos equivocando estaríamos efectivamente construyendo un mundo como el que Gramsci pensaba un mundo en el cual se construye hegemonía desde la acción en la paz social y estaríamos construyendo el mundo que Kuk creía que se podía construir a partir de un gran movimiento popular cuando estoy viendo usted que me queremos comentar la revolución es un pasado sí como ideología en resumen la revolución no es un pasado bisactual sí como práctica inversora de la lucha social del pensar social de ustedes más que de los años más de los años ya que no sabemos de la vida acá pero lo uso como una figura las cinco ideas la primera la información un derecho dice de la masa pero experiencia dice ¿por qué la masa permite tener el derecho a la información porque hay una experiencia de lucha en la cual la información como proceso social le ha sido cercenada se le ha impedido incluso nombrarse a sí misma es condición es condición esencial para liberar la patria de la explotación nacional e internacional un modo de información que alimente la rebeldía de todos de todos que estufierta no está complicado estufierta las rebeldías ordenadas el pueblo el sujeto político en ese momento está por un lado por aspecto pero sin embargo siempre hay una parte que se hace tolerar y que sale a la luna pública a lo que le parece que esa parte del movimiento popular peronista tiene una cierta connivencia con lo que domina y con lo que organiza la dictadura tiene una cierta distancia con ellos con las rebeldías que se han tolerado por el régimen información entonces porque a la rebeldía no le vas porque no basta con la rebeldía porque se requiere organizarla y toda organización implica un modo de informar y ser informado no tiene sentido el término pues es que digo que se va a ser en la dictadura no tiene sentido hablar de organización sino hacerla de información no tiene sentido es más básicamente todo modo de organización es un modo de información básicamente esencialmente por lo cual no digo nada original pero el énfasis es importante un clima de rebeldía dice el primer flamento que ustedes tienen un clima de rebeldía intelectual puede durar indefinidamente solamente cuando la rebeldía está coordinada y es causada en un movimiento de liberación adquiere la eficacia necesaria para luchar con él la historia agregará después no es ni idea ni lineal ni simple la argentina de hoy en 1964 la argentina de hoy es un ejemplo de sus complicaciones y ambigüedades se trata entonces de información que es por un lado coordinación de la lucha social y de la organización que es por otro lado contexto comunidad pueblo el peronismo como un sujeto político y que si uno lo mira desde hoy desde el siglo XXI entender tratamiento de la información vinculada a su organización y a su comunidad si uno lo mira hoy podría decir que lo que tiene Kuk en la cabeza en ese momento es una cierta teoría de la política como comunicación una teoría de la política como acción comunicativa una teoría de la política o las teorías sociales más actuales de que disponemos fue como la de Adenas sobre la acción comunicativa así se llama la teoría de Adenas la segunda que es sobre el conocimiento se trata de ser un conocimiento para la organización y el combate un extender extender y ahondar el conocimiento directo de la realidad que podemos tener en la aproximación en la proximidad de la lucha del pueblo pero no sólo un conocimiento que podemos elaborar y entender por estar próximamente aproximado en la lucha del pueblo sino un conocimiento que es elaborado críticamente en la proximidad uno es nunca autocomplaciente uno es nunca optimista del modo que fue criticado el optimismo tanto por el mecanismo como con Ramsey anteayer y ayer no lo es siempre está mirando hacia adelante como cuantel político hacia el adversario y hacia el lado al compañero siempre está tratando de interactuar tomando distancia para poder aproximarse a él tomando distancia para aproximarse que es el modo de definir la crítica no todo aquello que se dice crítico aquello que se designa crítica es crítico sólo es crítico y público tiene muy claro aquella crítica que aquel puede entender junto conmigo de lo contrario le pasa por el lado no lo critican sólo crítico un discurso que es entendido que es reflexionado en conjunto por mucho que la primera etapa del libro se llame la crítica de la razón dialéctica de la razón dialéctica de un libro famoso de un francés famoso cuando Kuk abrió ese libro si lo abrió yo creo que lo abrió hasta que los 20 años de que él que hubiera esto y leía todo se le preguntó esta crítica de la razón dialéctica será crítica o no a Sartre lo leyó y a Sartre no se le pasó por la cabeza la idea comunicativa a Naciana o de Kuk de que la crítica tiene que ser entregida porque para Sartre la crítica tenía que ser esclarecida comprometida en su claridad con la lucha del cual para Sartre la crítica era un modo de existir no un modo de entenderse para Kuk era un modo de entenderse de co-obedar de co-actuar de co-pensar solo pienso si hablo con otro la máxima no es mía lo que hace nunca tiene que pasar mirando es muy poco lo único que sé lo que leo es la máxima solo pienso si hablo con otro no es mía hay un grupo ilustre que los educadores estudian que se llama que se llama que experimentalmente demostró que solo se piensa si se habla nada más que todo pensamiento está en el habla no en la cabecita no en la cabecita en la existencia del cerebro como parece que pensaban Sartre u otros sino en el entendimiento y en la interacción con otros Kuk lo miraba desde ese lado elaborado críticamente entender y ahondar el conocimiento y elaborarlo críticamente presentar dice conclusiones que aclaren su sentido que construyan su sentido extraer enseñanzas de la acción colectiva nos cito nosotros postulamos la defensa y la continuidad de la tradición popular ¿cómo diría un revolucionario pues usted está diciendo una festación de la tesis conservadora postulamos la defensa y la continuidad de la tradición sobre todo que entiende lo popular de modo verdadero como lo pueblo como lo todo postulamos la defensa y la continuidad de la tradición de las luchas revolucionarias en la historia argentina toda toda revolución debe ser primero rechazo si después quiere ser afirmación fragmento 2 que ustedes tienen uno puede decir este pasaje de que está pensando la política del modo como cual pensaba la tradición de la experiencia humana y social lo que leemos lo que leemos en la primera reunión si había leído el examinio creo que sí sí eso lo comentaba el otro día la primera traducción había sido hecho correcto como Irene un iluso intelectual popular argentino y esa traducción había sido yo creo fin de los 50 la primera traducción de la historia castellana así que seguro que lo había leído este énfasis en la experiencia y en la tradición que salía muy bien y el movimiento popular que estaba contribuyendo a la comunidad siempre será criticado por conservador y revolucionario por tradicionalista y por innovador siempre o por una o por otra siempre desde aquí para adelante se ha criticado de ese modo nosotros postulamos la defensa y la continuidad de la tradición toda revolución del yendo fragmento debe ser primero rechazo después quiere ser afirmación sentimos la intimidad la íntima proximidad de lo que estaba perdido o disperso en un catálogo de anécdotas inconexas y falsedades se vuelven vivas y reales las hazañas de Tupac Amaru las esperanzas de tantos alzamientos de indios negros mulatos y zarrapastrosos que oligarquías crueles y rapaces ahogaron en sangre la íntima proximidad casi hablamos de lo que estaba perdido o disperso en el tiempo lo que ya había llamado las ruinas las alegorías del pasado por estar perdido si queríamos cambiar el presente debíamos recuperar eso lo vimos el primer día para poder pensar el cambio social hoy dirección como síntesis esclarecedora la tercera de las tesis que quiero comentar en esta parte de PUC y de los apuntes para la milita síntesis y centralizador es una misión global de la Argentina de las fuerzas en conflicto en conflicto asociado en el conflicto político en ese marco la dirección política debe examinar la experiencia del peronismo del movimiento popular y definir su irreductible antagónico con sus adversarios él dice irreductible antagónico por ejemplo podemos decir hoy irreductible antagonismo en alguno de los expositores que ha venido a la facultad de Isabel casi todos teórico argentino leyó a Karl Schmitt casi todos teóricos argentinos leyó a Karl Schmitt que fue un gran teórico político nazi casi todo teórico izquierdista moderno leyó a Karl Schmitt y aprendió teoría política por un gran intelectual nazi repito para que veamos la contención de esta historia pero no nos hagamos las cosas fáciles cuando volvió a rico del exilio en México en 84 escribió un largo fundamento para explicar por qué los psiquiatristas de ley lo debían poner a Karl Schmitt y el concepto de lo político es difícil publicó el concepto de lo político de no en la Argentina controlo de rigor el ganchero más grande o el pesado más grande de que o la izquierda de la Argentina creo yo el más grande y Schmitt dice voy a simplificar un poco que para ser política hay que establecer una distinción fuerte que implica darse cuenta quién es el enemigo dice Schmitt para ser polar hay que distinguir a la bella hermano para ser arte hay que distinguir entre lo bello y lo horrible para ser físico hay que distinguir entre lo que existe y lo que no existe para ser política hay que distinguir entre el enemigo y el enemigo de un modo de distinción pero en ella el enemigo no es necesariamente hostil no es una bestia distinguir al enemigo implica reconocer la legitimidad de que el enemigo sea enemigo y juzgar esa legitimidad en el espacio público en que se exprese y se construya el sentido de la política entonces por razón diría yo un movimiento popular que quiere ser popular y no de iluminados tiene que distinguir el enemigo pero tiene que mirar la sociedad tiene que ser que esa división sea comprensible por la sociedad con lo que él llama el pueblo hasta el día de hoy se ha dicho del presidente Kirchner con razón pero yo que era una persona confrontativa en ese sentido en que él se vivía con caridad del enemigo y concentraba allí el esfuerzo de la luz y de la crítica yo no sé si Kirchner había leído a Smith yo creo que sí porque no es tan difícil de encontrarlo y porque más de algún asesor que tenía o que tiene hoy tiene gobierno lo ha leído a trabajar a Schmitt ahí poco cuando nos explicaba nos decía porque teníamos que leer a Schmitt del año 84 cuando vuelve 83 cuando vuelve a México hay que leerlo porque Schmitt nos enseña la especificidad de lo político esa dirección que distingua de la de la ciencia de la de la moral o de lo que fuera nos hace que no nos confundamos diciendo todo es política no, todo no es política hay que hacerlo todo no es política hay que politizar entonces el Nicodese nos enseña esto y nos enseña por tanto una cosa terrible para la izquierda nos va a costar mucho aprender bien y es que la realidad material de la sociedad se puede cambiar más desde la política que desde la ciencia económica o de la ciencia material de la sociedad dirección dice síntesis esclarecedora una dirección dotada de capacidad crítica la burocracia que es su problema para la crítica es un proceso no un sujeto es un proceso no una persona que es un proceso no una organización siempre la burocracia rectifica los aciertos y reincide los errores la burocracia yo entendía muy bien la burocracia al modo como lo que enseñamos en la universidad lo entendemos de más pedras la burocracia organiza con reglas la acción la burocracia consiste en la aplicación adecuada de las reglas para obtener resultados que la organización se ha puesto por delante y por tanto no tiene necesariamente un parámetro crítico pues tiene que aplicar la regla no tiene que criticar la regla entonces como dice reincide no se parece ¿cómo vemos que hay burocracia cuando vemos que remitimos errores similares? La crítica en cambio como síntesis esclarecedora admite el deterioro de las viejas certidumbres de las viejas reglas rechaza el fatalismo optimista de que a la larga el pueblo vencerá lo considera un autocaño una utopía de las viejas la frase de él el fatalismo optimista este que criticaba la primera lo ven camino esta idea de que inevitablemente el pueblo vencerá y que inevitablemente la historia camina camina el camino del progreso camina el camino del progreso dice el puro es un autocaño cito el plato 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 cuando se refiere a estos temas hay muchos de nuestros compañeros que relega esas intentantes intuiciones sobre la actitud para doblegar la violencia del régimen a lo más recóndito de su conciencia resistiéndose a admitir el deterioro de las viejas sepidumbas otros otros se tranquilizan oponiendo la convicción de que pese a todos los obstáculos a la larga el pueblo vencerá pero este fatalismo optimista no es más que otra forma de autoengaño nuestros compromisos son con esta época sin que podamos excusarnos transfiriéndolos a generaciones que actuarán en un impreciso futuro no tiene la imagen de una alma bella no tiene lo que se llama de ejer para acá alma bella aquel que mira la sociedad desde el limbo y dice mal bien yo apoyo lo que está aquí es rechazo lo que está mal pienso estoy pensando en varios de los intelectuales conocidos no quiero tampoco ver él nada 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 muy respetado están acá los niños que van a estudiar están estudiando con él y entonces se me van a enojar pienso con él pienso rechazo lo que está mal apoyo lo que está bien ¿por qué? porque pienso en un futuro en que las cosas que están mal si yo las sigo rechazando se harán bien es lo que Hegel llama alma bella alguno más agudo de los actores hoy en el debate intelectual político de este país se llama también alma bella y caería según Kut en esta especie de autoengaño de que el pueblo finalmente siempre vencerá para Kut la política es un deber de expresar la política es el actualizar hay estrategia de poder cierto hay estrategia cierto pero la estrategia es hoy se construye hoy se discute hoy se resuelve hoy compromete hoy en ese sentido de esa responsabilidad por el hoy de ese rechazar el optimismo por el futuro creo que él resume muy bien sus lecturas que pudo que hizo de Nancy o la lectura que pudo hacer de Benjamín y de esta máxima de Benjamín que en esas condiciones el compromiso de hoy es organizar no el optimismo sino el pesimismo el compromiso y la política de cambio consiste en organizar el pesimismo la fase hermosa que necesitaba el primer día de Walter Benjamín Benjamín tiene esto lo recuerdo en ese momento a lo que nos lo traté el otro día una frase corta en ese que le contaba que es un libro solo con fragmentos como hacer un libro pero con mil pedazos de él y después los locos capítulos y acá evidentemente él yo la parte mía está con herida esta frase de Benjamín de repente ni siquiera existe viene el fragmento uno después del detrás que es un libro pasaje un libro de este poco en uno de esos fragmentos cita pensador francés del siglo 17 que define la política y Alex que es el francés que cita Benjamín allí define la política del siguiente modo la política es la previsión del presente no la previsión del futuro que finalmente es más fácil porque es un anuncio que después dice bueno la realidad me interpretaron mal no que me entendieron de una materia o de otra si no quería decir esto sino que después sacaron de contexto etc la previsión del presente se juzga en el presente prever presente es mucho más difícil a pesar de la creencia de su estilo común prever el presente que prever el futuro es mucho más comprometido conciencia de cuantalesis carta cita y proceso de transformar el mundo una revolución dice requiere partido revolucionario jefes revolucionarios por un lado y la ocasión por el otro se trata de hacer políticas con ideas y conducta no con personas si queremos transformar el mundo se trata de transformar la práctica no las personas si queremos cambiar el mundo a diferencia de lo que crees la gente hay que cambiar la realidad no las personas que por Dios que tendríamos el trabajo si quisiéramos cambiar las personas no solo por el modo como son los individuos porque además el tanto trata de cambiar la práctica no las personas no como el che no como el che el che creía que había que tener un hombre nuevo para cambiar el mundo se equivocaba el che si leemos a o a o a el camino a el que hemos visto también no hay que tener nombre nuevo hay que tener un mundo nuevo hay que los hombres mismos que existen que se relacionen de otro modo que construyan de otro modo que hagan práctica y vida y producción de otro modo si cambian o no cambian si si pensando en el concepto de hegemonía si si el suponía quizá en la contra hegemonía el desarrollo que él consideraba hegemonía si el concepto digamos de la contra hegemonía era financiera que tenía presente un desarrollo digamos de las formas de nuevas formas culturales de nuevos paradigmas de nuevas culturas un un trastocamiento digamos en todos los campos contra hegemónicamente el sector dominante yo desde ese punto de vista empezar de contra hegemonía sino sin pensar que las personas cambien ideológicamente o culturalmente o adquieran una conciencia distinta me parece que sería un resultado negativo o sea yo pienso que ella hay un cambio de las personas en el pensamiento de ansi de consonancia con el concepto de hegemonía que tenía bien no lo estoy llamando primero porque Gramsci no es Trotsky el de la contrahegemonía Gramsci es la hegemonía simplemente y además lo aclara lo veíamos ayer yo solo puedo ser hegemónico si vivo la ideología dominante no me puede inventar la ideología porque existo la ideología dominante Trotsky le dirá una cosa es la ideología dominante y otra es la ideología revolucionaria ya mi señora puede que sea así pero en la práctica son lo mismo soy revolucionario o oveja mío soy revolucionario pero no soy conservador soy de izquierda no soy de derecha soy de derecha no soy de izquierda está hablando del ser está hablando de cómo se lo dice en la práctica no está hablando como él quisiera que fuera la gracia de Gramsci que nos dice las cosas así además porque nos damos cuenta entonces de que podemos en el mundo de la ideología y de la doctrina y no en otro mundo poder empezar a construir una hegemonía que es popular y él dice que puede pensarse como vos decís contrahegemónicamente pensarse en la medida que tiene el espíritu de tratar o sea en la medida que tiene la perspectiva y esa perspectiva es siempre hablada existe como materialidad tiene la perspectiva de su discurso hegemónico la posibilidad de ser hegemónico de instalarse en el Estado de aprender el Estado es una diferencia muy grande de gancho con otro teórico más bueno que han dado por acá no es un artista no es que no cree que es un abuso social desde abajo entonces llega a decir que de repente la lucha social se expresa más desde arriba que se llama revolución pasiva que desde abajo aunque él aunque él siempre él está pensando dice de repente por eso está pensando en una lucha desde abajo es lo que voy a llamar contrahegemónico en ese sentido ahora si las personas cambian o no tendríamos que definir qué persona que cambia y qué queremos decir y yo sí tenemos entonces una diferencia de concepción además no sólo eso porque yo no puedo darme cuenta si vos cambiaste porque vos me decís yo cambié y hay 10 que decusión si no no sabemos cómo podríamos apercibirnos de lo que voy a llamar cambio no lo sabemos desgraciadamente salvo que tengamos un acceso teológico a la realidad y podamos por tanto medir un cambio de modo que sea en sentido por todos todos decimos que cambiamos normalmente no cambiamos cuando decimos que cambiamos las revoluciones hicieron los revolucionarios hicieron cambiaron no cambiaron dos libros ya están escritos sobre Lenin sobre Echel que gasto ya están escritos los libros te dirán no, no cambió nada otros libros dirán cambio y cada uno es un argumento respetable lo que yo podré decir es que es imposible de resolver esta discusión yo, o sea doy un ejemplo al cual no se ha producido un cambio digamos a nivel de desconocencia y de percepción de la historia en los últimos 10 años en la Argentina si yo estaría de acuerdo que si pero yo que no hay un grupo digamos de la sociedad que ha percibido ese cambio si también esa percepción ha cambiado también la verdad si, si si y hay otro que no lo percibe que dice que no y es infantil esto va a mentir no y la discusión sobre si es si o si es no afortunadamente es una discusión que podemos resolver prácticamente y que la podremos ir resolviendo paso a paso pero no hay un tratado que diga miren yo prefiero mucho, mucho, mucho mucho más en una revolución que yo pueda hacer sin que los hombres parten porque me doy cuenta que es lo único que puedo hacer casi espero contar una anécdota de dos presos chupamaros que se llama Washington que ahora es de ser ministro con China yo olvido el nombre y él estaba preso por un obrero estaba preso yo por la dictadura en Uruguay entonces esto va a ir a un curso de que era muy idealista del hombre nuevo y el modo como construir el hombre nuevo y había toda una fórmula para poder leer y decir como construir el hombre nuevo y cuenta este dirigente tuvo amaro que un día le dijo al obrero mire compañero yo entiendo lo del hombre nuevo pero para mí transformarme el hombre nuevo por Dios que lo has hecho es muy difícil concebir salvo en el cielo un hombre nuevo como el chef como él quería que era muy difícil concebirlo y para la política más rara o a lo mejor puede ser un problema para la filosofía o para la poesía o para la imaginación y además que puede servir eso porque yo creo que el discurso que tú y yo sirve para que podamos tener esta conversación por acá pero para la política esperar que la gente cambie porque cambiaba la realidad si fuera así habíamos hecho los problemas hace mil años atrás porque tenemos 2.500 años de política y no la mayor parte de la gente como tú el 54% porque China odia a China no sé si es la mayor parte pero para esta persona que una de preguntas que mucha opinión tiene de Cristina declara que tiene pésimo opinión vota por él si creemos que esa gente cambió si queremos que cambie yo quiero por ahora que voy por las razones que quiera si yo soy generalista por diario de Cristina por las razones que quiera porque sí porque no por esto apoye el proceso que voy a llamar de cambio en el país que ha sido lo importante vamos a leer al final sobre este mismo problema yo decía el otro día que tú me habían enseñado que entre los hombres buenos y los malos prefieran los malos que lo decía el otro día vamos a leer el otro día sobre esto sobre este mismo pero el hombre que el hombre que cambia y el hombre que no cambia tengamos un poquito de paciencia sobre eso digamos entonces decía que se trata de hacer política dice Kuk con ideas y conductas con un cambio de las relaciones y no tanto con las personas y sus características el peronismo dice tiene ante sí dos líneas de conducta mantenerla actual en ese momento esperando que llegue el poder llegar al poder de modo imprevisto que lo he llamado de línea burocrática o comprender el futuro como movilización del pueblo para encarar los cambios internos que el pueblo hacía si ustedes ven el fragmento 6 que me permite hacer el comentario en el barrio que fue para todos la política es como una crítica y autocrítica hecha entre y con la mayoría esta crítica espera ser entendida por todos y no una crítica iluminadora solamente el fragmento que me permite citar esta idea es que ustedes tienen dice por nuestras virtudes hemos podido abolizar las contradicciones internas de los sectores gobernantes impedir muchos de sus abusos evitar la institucionalización del despojo y el semicolonial con nuestras carencias no hemos logrado impedir que el régimen siga manteniendo intacta la superioridad en fuerza material que le permite subsistir oscilando entre la dictadura desnuda y la dictadura encubierta tras las formas rituales de la democracia minoritaria a su anarquía e incoherencia hemos compuesto nuestras indecisiones nuestra interdeberación teórica y operativa estamos entonces estamos tomando distancias sobre el sujeto político mismo estamos intentando distinguir virtudes y errores virtudes y defectos está haciendo construyendo políticas sobre la crítica constructiva que puede ser entendida crítica constructiva que puede ser entendida por sus compañeros colectivamente efectivamente así de este modo yo diría ¿cómo te llamas? Juan Carlos que de acuerdo con Juan Carlos está hablando al modo granjano de hegemonía está diciendo que hay que construir una dirección política sobre la base de la voluntad un cierto realismo un cierto realismo popular como decíamos el otro día pragmatista en el sentido de tranquicista de orientado por la práctica y acá está la parte que se carga el hombre bueno y el mal lo que hablábamos antes leo hay dos clases de lealtad leo a la boca la de los que son leales de corazón al movimiento y los que son leales cuando no les conviene serles leales un tipo de libertad con ambos hay que contar usando a los primeros sin reservas leales de corazón y utilizando a los segundos a condición de colocarlos en una situación en la que no les convenga decepcionar al final no hay hombres buenos ni malos más bien todo depende de las circunstancias aunque para conducir el segundo gobierno y que en el tiempo inmediatamente posterior a la llamada libertadora Perón lo destina encargado de la dirección política del movimiento peronista clandestilizado en la Argentina porque en ese momento tiene un poco más de 30 años 93 años rey desviste del movimiento peronista en el tiempo de la resistencia de los años 55 56 para adelante y se mantendrá como representante de Perón en Argentina en esos años y ya están bien avanzados los años de ser es un dirigente entonces surgido en la lucha política propiamente tal en la lucha más convencional de la lucha parlamentaria nada menos y sin embargo en el tiempo de la llamada resistencia peronista después del 55 siempre era el representante de Perón y siempre el jefe del comando peronista político y cuasi militar desarrolla una gran actividad es tomado preso es tomado preso en los fines de los años 50 en los fines de los años 50 es pues enviado por los militares en Chile en los fines de los 50 en los 59 60 por ahí me han sido superados estudiantes sabemos haber visto de alguna manera tengo o la ilusión o el recuerdo real que uno confunde a veces en memoria lo que recuerda o lo que cree que recuerda ya sabemos en los años 60 sigue siendo representante vuelve a Argentina varias veces clandestino o menos clandestino y elabora mucho intelectualmente durante los años 60 su pensamiento por eso lo estamos comentando acá el pensamiento teórico intelectualmente más potente y como me recordaba Juan Carlos avanzado a los 60 y al fin de los 60 él se instala en Cuba un tiempo ya no es encargado del comando nacional del movimiento también una representante vive en Cuba poco tiempo y no sé pero muere en Cuba pero en todo caso vive la última parte subida en Cuba y efectivamente participa una de las intentos de invasión que a Cuba participa como soldado se identifica bastante con la revolución cubana y con el Chen en particular con los argentinos porque había seguramente muchas relaciones entre ellos y compromiso entre ellos muy respetado por Perón muy respetado por Perón voy a contar más adelante un diálogo entre ellos por la política por la teoría política muy respetado y no tan respetado a veces por lo que él por una toda una capa de dirigentes peronistas más antiguos que él llama realmente la burocracia tanto política como sindical y sin embargo muy respetado por Perón así que eso le da el puerto como para dirigiendo la política y la que no resiste es un presumen de sus ideas que ya es corta su vida es corta murió 1969 en Buenos Aires murió en 1969 en Buenos Aires y había muerto y tenía 48 años cuando muere muere joven cáncer pero sí y empieza a ser recuperado en ese tiempo por las organizaciones más revolucionarias del peronismo y hoy se identificó un poco por la organización por la edición más revolucionaria y más izquierda del peronismo yo lo que trato es hacer una lectura de compaginidad no la lectura militante sino reivindicar su saber no solo militantemente sino como un saber si podemos vivir hoy actualizarlo y organizarlo hoy como saber de la práctica política desde tiempo digamos desde ese sentido yo tomo respecto de una cierta distancia analítica no estoy hablando de como revolucionario sino como un gran intelectual de la lucha del pueblo eso es lo que tengo para comentarles sobre lo que fue su vida y la otra una de ustedes me hacía referencia que no me olvide que había prometido hacer un análisis de la figura de Néstor Kirchner con el anciano de la voluntad de la voluntad así que voy a apurar un poco las cosas que siempre estoy atrasado nos queda una hora nos queda una hora y Kup todavía nos da para seguir conversando si uno pudiera calcular también lo que va a hacer si llevas las respuestas Kup entonces es esa expresión de ese tomancillo lo popular de la política que para él no es una frase vacía es la idea tan difícil de concretar de que la política sea una actividad popular en el sentido de extendida en el sentido de extendida ampliada lo popular es lo de pueblo y lo de todos se lo man en serio para él no se trata de la creación de un mundo ideal sino de una creación de acción política que va que va detrás de las banderas tradicionales del movimiento como él dice independencia soberanía y justicia no de un ideal sino de una acción no es un pensador impractico del ideal sino de una acción de la acción representa un intento de síntesis entre peronistas entre revolución socialista práctica popular y construcción política descubridora no construcción política imponente sino descubriente el fragmento que le voy a leer explica de este modo de la dirección política tiene que descubrir en el pueblo su identidad su idea en la experiencia del pueblo es quizás una de las afirmaciones de sus ideas más secundas con que lo podemos leer hoy el fragmento es el 6 no perdón es el 5 leo nosotros no nos integramos al peronismo el peronismo no es un club o un partido burgués al que uno pueda asiliarse el peronismo es fundamentalmente una experiencia de nuestro pueblo y lo que nosotros hacemos ahora es descubrir que siempre habíamos estado integrados a él en el sentido de que está integrado a la experiencia de su pueblo todo hombre que se identifica con los intereses de los más identidad en la experiencia del cuerpo pero no por un esfuerzo del conocimiento esto es muy benjamiliano no por un científico que dice ¿cómo utiliza la idea política usted y escribirlo? que habla más de científico que de preguntar nos identifica por un esfuerzo de la conciencia del identificador el político que construye su identidad descubre que ya está integrado a la experiencia de los más le pasa que ya está integrado le ocurre que ya está integrado soy popular se pregunta mira si parece que hace tiempo que soy popular no tiene un científico político que le dice usted popular no va y le pregunta al científico ni al filósofo mira para el lado y descubre que está integrado a la experiencia de los más la explicación del proceso por el cual Benjamín pensaba que la conciencia no es explicadora que yo traté de comentar el primer día sino la conciencia es salvadora del pasado la que yo le di esta es una mucho mejor la explicación Benjamín quería decir con esto que la conciencia no es explicadora sino salvadora está explicado de mucho mejor manera es una conciencia que descubre que ya está ¿cómo descubre? mirando combatiendo estando es un saber sentido como se decía como decía Benjamín es una conciencia sentida no solo pensada sentida hay una frase famosa de Cook que define pero mismo famosa que vamos a comentar la voy a comentar siguiendo Horacio González el peronismo que es el hecho maldito del país burgués que es el peronismo el hecho maldito del país burgués el capitalismo ha madurado hay burguesía hay clase industrial masiva hay grandes ciudades en Argentina en Argentina es un país que es como el revolucionario no quiere que sea es un país el país del peronismo es un país burgués no es un país popular el país en el cual surge el peronismo el país que explica el peronismo es un país burgués hecho maldito el peronismo dice Horacio explicando esta sentencia maravillosa de Cook surge y vive en el lado áspero de la historia en el lado maldito de la historia es maldecido por el país por padre que es el país despierta una condena moral que lo considera execrable que es eso maldito del país burgués el país execra al peronismo vive permanentemente por hacer ese hecho maldito la crispación el peronismo es crispado porque es maldecido por el país burgués vive dice Horacio con la síntesis muy linda una dialéctica trunca sin superación anuncia la revolución e impide la revolución desespera a unos y a otros desarregla los trazados de la ley pero no alcanza a instituir una nueva ley el hecho maldito un saber sin saber que impide desplegar la potencialidad burgués por eso es maldecido por la burgués es un saber sin saber es un hecho del país tiene permanencia en el país para CUC Perón es un proyecto es un mito que se construye se diría en el lenguaje de hoy es él Perón es un proyecto es un mito que se construye es una síntesis truncada una síntesis no dialéctica no hay necesariamente progreso con las lecciones de la dirección y con las prácticas del movimiento hay acción oposición apertura y después veremos después veremos ¿Quién es el lado nombre del pragmatismo? el lado nombre del pragmatismo el lado nombre del pragmatismo que respeta la práctica que no se da las ínfulas del predicador el pragmatismo había sido una tendencia filosófica surgida desde el siglo XIX en los Estados Unidos un filósofo muy respetado los educadores han leído a George Dewey si acá hay educadores seguramente lo escucharon tiene ese lado noble del pragmatismo en el sentido de que la raíz del conocimiento la búsqueda del significado de la teoría se da en la acción y en la palabra de la masa movilizada es en la acción y en la palabra de la masa movilizada donde la política encuentra su sentido y provoca los efectos y en los pragmatistas que caracterizan los ideas de la verdadera leo un fragmento del número 8 que ilustra esto que estoy diciendo bien el hecho maldito del país burgués descansa se diría hoy con Rancière un teórico francés muy respetado descansa en el desacuerdo el peronista es desacordador no crítico como el desacordador establece un desacuerdo y eso le permite siempre como táctica política como modo de construcción encontrar el acuerdo ampliado el fragmento dice la ilegalidad la inautenticidad la autenticidad el juicio sobre la opción no son evidentemente nociones idénticas en los militares y en nosotros presencia los hechos objetivos que se definen como algunos de esos términos los motivos para considerarlos dañosos las maneras de superar las situaciones perjudiciales que nos crean son más disímiles a medida que pasamos de los textos donde parece intervistir un carácter absoluto a dilucidar los contextos diversos con los que carga cada uno de los objetos de los agentes sociales según sea la posición que ocupa dentro del complejo de relaciones que enderezan la vida colectiva el sentido de lo auténtico no es materia de libro sino ese sentido se encuentran en las prácticas que o causan daño o crean condiciones en determinados contextos sociales nada menos que la autenticidad de la política aquello que Juan Carlos antes llamaba el hombre nuevo el hombre nuevo sería auténtico el que quiere decir auténtico que sus decides se corresponden con sus pensajes sus prácticas con su vida y eso es muy difícil entonces el mirar y la autenticidad el juicio sobre la opción auténtica no son materia no son en primer lugar lo mismo para los militares con quien está enfrentado en ese momento el 65 esta es una parte del proyecto de la revolución que está escrito en el 65 no son lo mismo los militares y en quienes dominan que en los otros y en segundo lugar el modo como se elucida o dilucida esa autenticidad ese decir que se corresponde con el hacer ese pensar que se corresponde con el hablar con el discurso esa autenticidad el modo como se elucida será materia de la práctica y de los contextos en que aquello sea posible justo habla también en esta parte grancianamente como granche de la política como una fuerza popular que descansa en la cultura también eso es muy claro para el tiempo que está escribiendo y diciendo es decir hoy en el siglo XXI con todos los cambios que han habido en la cultura en la vida en la economía en la política en los libros en las escuelas en el Estado y en la globalidad y en la globalidad como dice hoy y en lo global decir que la política descansa y transforma siempre la cultura es un lugar común es un lugar compartido por muchos no hay universidad que no haga estudios culturales en su consejo en la ciencia política en la sociología en la universidad y yo no habría parte de la cultura en la universidad y ahora los estudios de la cultura del pueblo de los pobres de los obreros de los empresarios en fin de todo el mundo que vive socialmente entonces decir enfatizar el aspecto cultural de la política es hoy algo que se comprende fácilmente no es el tiempo eso no ocurre en el tiempo que escribe cuando sostiene que esa fuerza popular auténtica se considera auténtica se mide un cuyo sobre ella sobre la base de los modos en que la liberación pueda desarrollar prácticas en la práctica en la práctica popular misma en Cú como en Granche digo cuando recibo